Este inicio de año nos ha sorprendido a todos con la alta demanda de viviendas que se está generando a pesar de la pandemia mundial del COVID-19. Es tanto así que se está experimentando un déficit de viviendas disponibles en DC Metro. Por otro lado, se han empezado a potenciar propuestas de construcción y de remodelación como las que se están viendo en Langston Slater. El lugar tiene 30.000 pies cuadrados y se encuentra entre la 33 y la 45 de P Street Northwest. El lugar incluye los edificios de las escuelas primarias Slater y John Mercer Langston. Diagros Group y Ballston Partners proponen restaurar el exterior de ambos edificios y modernizarlos para ofrecer 60 unidades de viviendas asistidas para personas mayores. Dentro de este proyecto incluirán un padrón central entre los edificios con un jardín, un estacionamiento de bicicletas, entre otras novedades. Una de las metas de este proyecto es crear comodidades interiores y oportunidades para que los residentes mayores y los jóvenes puedan compartir. Según reportes, uno de los proyectos más cercanos son viviendas para personas de la tercera edad y el Cuerpo de Paz. Un equipo llamado Langston Slater Community Partners propone una edición de 5 pisos sobre los edificios escolares para ofrecer 150 unidades asequibles de vida asistida para personas mayores. Además, el desarrollo de este plan incluiría un centro comunitario del Cuerpo de Paz que incluiría museos, espacios para eventos, auditorio, café y mucho más. Otro de los proyectos más ambiciosos viene por parte de Montage Development Group y Rosewood, que tienen una propuesta de un edificio que contará con 36.000 pies cuadrados, que contará con un espacio educativo y artístico para el Instituto de Danza de Washington. Asimismo, los edificios escolares se convertirán en 33 apartamentos tipo loft en donde 12 serían asequibles para los hogares que ganan 30, 50 y 60% del ingreso medio del área. Si nos ponemos a ver este gráfico, nos muestra cómo el valor de las propiedades en DC Metro se ha ido incrementando a través de los años y este enero, a comparación de otros, el valor ha aumentado exponencialmente, siendo un 9.9% superior al enero del 2020, lo que significa que ahora las viviendas valen mucho más que años pasados. Estos datos nos dan un panorama más amplio de cómo está el mercado de las propiedades y el desarrollo de proyectos a pesar de estar pasando por una crisis sanitaria. Por lo visto, el mercado solo irá en aumento por los próximos meses. Para Delfino Co. Washington, Jean Pierre del Solar.